Buenas tardes, hoy estamos acá, el 29 de junio, estamos en la reunión de tutorías para las posibles tutorías de texto. Ya hemos tenido dos o tres reuniones con las diferentes posibles tutorías, que serán Génesis Cerrada, Conquena de la Vega, Charon y la única que nos falta por definir, entonces sería Génesis Dobar. La primera tarea que hemos puesto es leerse el reglamento vigente, entonces yo les mandé a ustedes en un correo electrónico el reglamento. El reglamento está en la página de la Facultad del Pontele, lo puedes descargar y está vigente desde el 2012. Lo primero que hay que hacer antes de evaluar si está pertinente o no está pertinente al proyecto que se están presentando es conocer el reglamento, porque en base al reglamento es que podemos ver cuál es la regla del juego y qué podemos y qué no podemos hacer. El título único son las disposiciones fundamentales, sé que la Comisión, la Escuela de Artes Escénicas, el artículo 20 en particular, dice el director de la cuesta en escena, ahora a la mesa es el tutor director de la parte práctica del trabajo de grado, quedando de su parte aceptar o no la tutoría teórica del trabajo escrito, en virtud tal. Bueno, esto se da en base a que eran muchos estudiantes principios, pocos profesores, entonces un director podía dirigir un montaje de 20 personas, pero no podía tutorar el escrito de los 20. Bueno, pero lo ideal es que el director sea el mismo tutor, o sea que ahí sea el tutor en escena y el tutor académico sea la misma persona, sea el mismo profesor. Y cada profesor puede tener solo hasta tres tutorados según reglamento. Bueno, aquí están las obligaciones del tutor, en el artículo 22 recomiendo ver para que sepas qué tiene que ser y qué no te debe hacer el tutor. O sea, es una regla fundamental. El 25, cada profesor podrá ser tutor de máximo de tres trabajos de grado simultáneamente. El 27, este es importante, el tutor no podrá ser sustituido por causas imputables del proceso docente o en mutuo acuerdo con el estudiante. En este caso, la subcomisión gestionará por escrito la sensación del estudiante. O sea, que una vez que firmemos el acta de compromiso que yo hice tu tutor, tú eres mi tutorada, ahí tenemos que terminar. Terminar, para que no. Si no es porque te agobiaste de mí, o porque no, o sea, o porque es muy estricto, no lo entiendo, no tenemos que terminar al final y viceversa, ¿no? A menos que o tú no vengas mi tutoría, o yo te abandones, o que yo me enfermo. O perdida de ambos, pues. Exacto. O que, bueno, mira, ya no te soporto, si tampoco te soporto, si no terminamos, terminamos. Terminamos esta relación. Exacto. Pero tú sabes, hay que hacerlo por escrito, si buscas otro tutor, tienes que decirlo primero. O sea, todo mediante las leyes universitarias. El artículo 29 es sobre el asesor. O sea, tú puedes tener un asesor aparte. Esta asesora aparte, que no sé, ya sea de montaje, y preferiblemente puede ser un asesor de teatro. O de teatro, o de teatro. O sea, el tema que ya estoy tocando, que estoy, exacto. Por ejemplo, la profesora de vivo, Francia, que toca mucho la danza. En este caso no me voy a ir con Freddy. Pero bueno, para mí no toca la danza, ¿cómo se llama? La danza del grito. Pero no hablas de utilización. No es lo que te interesa a ti en este momento. Si dice, profesional o especialista competente, analizarán al anteproyecto currículo del asesor. O sea, tienes que hablar desde allá con el posible asesor. El asesor tiene que darte un currículum. Este currículum va junto con el proyecto. Ah, ok. Y está en el artículo 29. Allí está. Y en el 32 dice cuáles son las funciones del asesor. Ah. O sea, que puedas, que no lo puedas. Y también tiene una carta de compromiso que te va a asesorar hasta el final. O sea, también es igual que tienes que hacer una carta con él donde él diga que se va a asesor. Exactamente. En el artículo 44 es súper importante el momento de escribir el proyecto. Porque ahí está los tres elementos fundamentales que debe tener el proyecto en general o tu tesis. En este caso la tesis tomará forma de TED, que es trabajo especial de grado. Y dentro del trabajo especial de grado, creo que Charon y todas han elegido el ensayo. Yo le he ensayo. Entonces, ahí está. Sí. Debe ser pertinente, relevante y coherente el tema. O sea, que todo el contenido que esté ahí tiene que estar coherente con el tema que se está tocando. Tú tienes que decir por qué es pertinente, eso es sobre todo en la justificación y en el planteamiento. ¿Por qué es pertinente? O sea, ¿qué hace que ese tema sea fundamental en tu proyecto de TED? Sí. Y pues en las competencias propias del actor en la cosa. La relevancia, o sea, ¿qué hace fundamental y cómo contribuye ese tema a las artes escénicas, ¿no? En especial. O sea, que sirva de manera, que se convente a algo, ¿verdad? Y en especial, desde tu hacer como actriz, ¿no? Porque se supone que está tomándose como actriz o actores. Y entonces, en ese sentido, ¿cuál es la relevancia? O sea, cómo en tu caso la danza y el teatro, o el método de Pina Pau, para hacer la danza y el teatro, sirve para la construcción del personal. En el caso de Keynes, la atención. En el caso de Génez y Cerrado, lo que es el teatro físico y medio. O sea, ¿cómo...? Ah, exactamente, ¿sabes el teatro físico? Todo a través de lo corporal, sin la palabra. ¿Cómo me sirve para la construcción del personal? ¿De Pina Pau o qué ha visto? Esa relación. Y la coherencia. ¿Cómo es coherente ese tema que estás planteando? ¿Tiene una organizidad, no tiene una organizidad y cómo lo vamos a plantear? En el 44, plantea la idea de que pueden ser hasta un máximo dos estudiantes haciendo el mismo trabajo escrito. Y en el artículo 47, habla del porcentaje. El porcentaje establece que está un 40% lo teórico y un 60% lo práctico. En el 47 está sobre cuánto tiempo puedes usarlo, ¿no? Dos semestres. En este caso sería un año que viene y este año termina en un marzo. O sea, que tenemos que presentar antes de marzo. Y lo otro, tienes una prórroga de un semestre. He dado caso que no dé tiempo de entregar las dos cosas, ¿no? Pero la idea es hacerlo en el tiempo reglamentario. El 54, esto es súper importante. Si se detecta plagio parcial o total, automáticamente aplaza. O sea, que hay que aplicar bien a Japan-Happen. Modalidad de trabajo agrado, en el artículo 56 está lo decía Montega, proyecto factible y tal. Hay que ver el artículo. En el 58, vamos a revisarlo con atención, que dice definición del anteproyecto. El anteproyecto es lo que estamos nosotros trabajando y que hay que entregar el 27 de julio. 22 de julio. 22 de julio, 22 de julio, o sea, estamos a menos de un mes. Un mes, exacto. O sea, que tendríamos tres semanas para tenerlo. Exacto, y para ponerlo no solo los miércoles, sino casi todos los días a la semana. Bueno, yo leo las reviso y esta gente trabaja todos los días en esta tarde, ¿no? Este, el título 7 de la presentación de evaluación del trabajo del grado en la Escuela de Artes Escénicas. O sea, que el título 7, a partir de la página 18, 5 páginas más, sobre la escuela. Cómo hay que presentarlo en la Escuela de Artes Escénicas. En el 27 de 23, habla de la puesta en escena. Revisen, revisen bien eso. Y el BADEMECU, o sea, que es donde explican las modalidades del trabajo del grado. Sí, ahí dice BADEMECU, BADEMECU, pero no, o sea... Está al final de eso. Ah, ok. Entonces explica qué es el TELA, qué es la tesis, qué es el proyecto factible, y los elementos que deben tener cada una de esas tesis. Nos vamos por el TELA y hay que revisar qué tiene que tener el TELA. Y qué tiene que salir. Y esa es la presentación final de eso. Ok. De ese trabajo, o sea, la tesis que vamos a defender escrita después de él, ¿no? Del práctico. La puesta en escena consistirá en la construcción de un personaje y su representación en una obra teatral de danza o película largometraja. Eso está en la página 20, artículo 137. Eso quiere decir incluso que podemos hacer danza-teatro, que podemos hacer danza, pero que tienen que enfocar sus cosas como actrices en la construcción de ese personaje. Ok, planero, otra cosa. O sea, ya con respecto a las clases que teníamos ya pautadas con TELA con respecto a lo práctico. Bueno, eso ya nosotros estamos haciendo un trabajo para que eso ya tenga. Eso es bueno. En el artículo 137 les recomiendo verlo y revisar el BADMECUM, que está en la página 24. En ese BADMECUM está la posibilidad de escoger TEGA, que es el trabajo especial de grado, o TESIS. Si te das por TEGA, porque ya el proyecto es factible aplicando a otros casos, hay varios géneros. Entre los géneros que yo les propongo están cuatro. Artículo, que es de 15 a 20 páginas, en salida de 15 a 30, el informe, que no establece el número de páginas y la tesina. A mí también me gusta el informe, pero vamos a ver qué hay, ¿no? Porque podría ser el informe o el artículo. Ok. Entonces ahí podemos evaluar en estas tres semanas, evaluemos eso a partir de la lectura. Y también habría que buscar otras tesis parecidas dentro de la escuela, lo que ustedes quieren plantear, ya sea por tema, ya sea por el método usado, o ya sea que se le acerque. Ok. ¿Sí? Para ver cómo lo plantean, y esos van a ser los antecedentes inmediatos de la tesis que estamos planteando. O sea, cómo han sido varias tesis sobre la construcción del personaje y cómo la han planteado. O sea, esas tesis, que tengan mención publicación o que tengan más de 18 o 17 puntos para tenerlas como referencia. Ok. A mí me interesa mucho la de la profesora, si tú ella trabajas sobre el teatro posodal. Sí. Fue como el postdramático, teatro físico, este tipo de tesis. Sí. Sí, incluso la tesis, hay dos tesis que me gustaría revisar, que es la tesis de... Yo vi por ahí que tú tenías la de Yuri Barbosa, que fue su tutor formacomente. Tutorada por Rocco, y la de María Alejandra, tutorada por Gabriela Carvallido. ¿Pérez? ¿Para Alejandra Pérez? Sí. ¿Es un tema de él? ¿No, de paranía, también? Sí. Fuerte, ¿no? Bueno, hay que ver, revisarla el 22 de junio, que fue la reunión pasada en miércoles, dijimos que vamos a revisar la normativa específica, cómo hay que hacer el anteproyecto para la Escuela de Arte de Cérez, que es el trabajo que viene desarrollando la profesora Carvallido, junto con Robinson y otra, que es una normativa que se estaba aprobando. Ok. Y identificar la línea de investigación. O sea, cuál ha sido tu línea de investigación como cursante en toda la escuela. ¿Existe línea o no existe línea? ¿Cómo lo voy a hacer? A través de una autobiografía. ¿Cómo armar la autobiografía? A partir del portafolio autobiográfico que hicimos el año pasado con Esther. Ok. Y entonces, en esa autobiografía que me interesa ver qué ejercicio he hecho durante toda la carrera que se parece o que me sirve para desarrollar el tema de Esther. Ah, ok. Y entonces ahí ver, en mi haber propio, cuál ha sido esa línea de investigación. O sea, Charo, cuál ha sido su línea de investigación. Genesi Cerrado, cuál es su línea de investigación. Genesi Tuvar, posiblemente cuál es su línea de investigación. Genesi Tuvar, posiblemente cuál es su línea de investigación. Y eso nos sirve para tener una organicidad, ver la pertinencia, ver todo. Porque sería súper interesante trabajar con las fortalezas que ustedes tengan. Perfecto. Elegir la modalidad de protocolo. En salio se sugiere. O la chica que estuviera meditar. Elegir el asesor. O sea, en la próxima reunión tenemos elegido el protocolo. Tenemos elegido el asesor. Incluso si pueden llegar con el currículum sería bien. En este caso sería 100 artículos. Exacto. El 44 revisarlo. El 56 revisarlo. El 58 con súper atención. Que es los requisitos del protocolo del anteproyecto. Este. Ah, también hay una tesis que se va a dar el próximo jueves 7. El 7 de julio. ¿Qué es esa? Una presentación escénica. Ok. Y es de Víctor Zambrano. O sea, es una cosa teatro físico, experimental y todo el cuento. Dirigido por Gabriel Torres. Entonces, recomiendo que todos vayamos a ir a ver esa obra. Para que no hay una referencia. El anteproyecto mínimo dentro de tres semanas. Tiene que estar esto listo. Y en la medida que va pasando la semana. Quiero que lleguen con cosas adelantadas. Perfil de la carrera. Hay que revisar el perfil de la carrera para que tenga pertinencia a lo que estamos escribiendo. ¿Perfil de la carrera cómo va? Eh, cuáles son las competencias de ustedes como actrices, ¿no? Ahí dice, eso es el perfil del proyecto de la carrera. Yo quiero mandarlo, tengo que mandarlo, ¿no? Pero, ¿es el perfil de la carrera? De la licenciatura de la acción. Que ahí dice, ¿cómo vas a regresar tú? Ok. Y quedamos en que yo les mandaría el libro de María de Arbelo porque les planteé lo siguiente. La escenificación. La, sí. La idea de que yo puedo ser también el director escénico o el tutor escénico. Entonces, en esto hice un pequeño mapa mental que está acá para que, también se los puedo mandar por, allí para que lo tengan de manera, tal, legible. Lo van a sacar copias. Posibles tutoriales, tutorados y estaban los que están allí, ¿no? Charon Belbonte, que en un principio quería trabajar en comunidad y dramaturgos femeninos. Entonces, vamos a ver. Es que siempre quería trabajar en el cuarto de la mano. Pero, entonces, se decidió por lanzar teatro y específicamente Pina Bausch y ahí encontramos una cosa, ¿no? No, su mayor escenario. Genesis Tobar. Genesis Tobar, hasta el momento de esta reunión, no había entregado nada. Ella tiene... Ella te envió algo, Daniel. Ella te envió... Sí, me lo envió ayer un día. No servía porque esto lo hizo hace tres semanas atrás. Eso fue... Kenna de la Vega va a trabajar la construcción del personaje en la técnica de Jorge Eames sobre la atención del actor. Y, entonces, ya hay un tema de atención y un método de Jorge Eames. Genesis Cerrada, biomecánica de medios o el proceso de construcción del personaje. De todo esto, este... Yo les propongo... Estás tomando dos preguntas. Que trabajaríamos, que trabajaríamos desde ya julio para hacer una presentación en febrero. ¿Agosto también o no? Bueno, lo de agosto habría que estudiarlo allí. Debería estudiarlo con la... Claro, con los tiempos de la... Sí, yo estaría haciendo mis testigos en ese mes. Entonces, pero comenzaríamos en julio. Se van con tareas corporales y cosas en agosto. Y regresamos en septiembre. Y luego se van en diciembre. Vuelven y presentamos en enero. Le damos dos reglas. Todos los dos. Todos los dos al mismo tiempo. Defensa de... O sea, la cosa sería hacer la significación hoy y el marco estar defendiendo. Ok, exacto. El escrito. La misma semana prácticamente. Sí, básicamente. Una semana más. La tenemos que ir de la par, tanto con los escritos como con los prácticos. Sí, completamente. Es una propuesta híbrida en la cual yo planteo trabajar el arte de acción, el teatro físico a partir de poemas de teatro post-dramal. Sería la propuesta de mi parte. Es algo de teatro experimental, ¿no? Sí. Propuesta. Sí, mi fuerte es el performance, el arte accional y la danza. Que es lo que yo me presentaste y se puede trabajar desde allí. Y ustedes con la parte actoral. ¿Qué más? Y evidentemente ustedes serían, como decir entre comillas, las figuras principales integradas a otras personas o a otros grupos, porque el taller se abriría a un público de unos 15 personas más. Cuando unida tendría la atención de... La atención, pero ese es el trabajo que vamos a hacer práctico, Daniel, ¿tú no tienes como propuesta en hacerlo en espacios no convencionales? No, o sea, sí, no. El proceso previo va a ser en espacios abiertos, performance, introducción urbana, luego vamos a grabar el video. Algunos de esos videos no funcionan. Se proyectan. Se proyectan dentro del espacio. No hay seguido si va a ser el teatro Ignacio Cabrujas, o va a ser el salón 3, o va a ser la galería de la otra banda, o va a ser otro, pero que tenemos esas características de espacios donde podamos llamar a la gente y que sepan que van a ver un espectáculo. Exacto. Pero si hay una cierta cantidad de personas que van a asistir. O sea, es un tipo reducido o... No, depende del espacio, no, depende del espacio. Porque no va a ser participativo, no todos. Vamos a ver cómo jugamos con eso. Porque también estaría esta otra área que sería el site-specific o arte de lugar específico, arte accional, instalaciones, arte de video, arte de lugar, arte de lugar específico, teatro de los sentidos, teatro transmedia y multimedia, teatro post-dramático, teatro físico, teatro multimedia. O sea que la propuesta escénica se está moviendo acá, independientemente de cada uno de los trabajos que ustedes están haciendo. ¿Sí? Independiente digo que ustedes no tienen que abordar temáticamente todo eso, sino centrarse en la danza teatro, en la atención y en la biomecánica. ¿Sí? El horario, bueno, el día es el martes y jueves del 6 a 8 pm y los sábados de 9 a 12 y el teórico de 4 a 5 y medio. Sesiones de entrenamiento físico, incluso subir y bajar la cuesta, teatro no convencional, una propuesta más experimental. Tenemos que rastrear este tipo de propuestas dentro de la escuela. Y ahí está la tesis de María Alejandra y de Lluyaira, por ejemplo. ¿Qué sería el de eso? Sí, esto es un desarrollo colaborativo de sesiones de clases de taller montaje a partir de las técnicas de autores seleccionados por parte de cada integrante. Esto quiere decir que Charon va a tener una semana para aplicar, de aquí a tres meses, algunas técnicas propias de Pinabau, o lanzateatro. ¿Aquí a tres meses o aquí a tres semanas? No, o sea, yo comenzaría el montaje para que el cliente pueda investigar y proponer ejercicio puntual. No sé, puede ser cuando regresemos en septiembre. ¿Laura no hay muchas obras de él? Me parece que tiene un trabajo de incorporar. Y si estamos viendo documental, hay maneras de necesitar los audiovisuales. Y entonces habría que buscar esa manera también. Por ejemplo, mira de... Aplicar el diario de investigación o cuaderno o diario del actor. O sea, tal como yo estoy haciendo acá, con este va a ser mi diario del director, ¿verdad? Ahí estoy poniendo todo lo que voy a usar. Igual con esto, los mapas, todo esto. Sí, tratemos de buscar una libreta desde ya que yo pueda usar seis materias, ¿sí? O la que quiera, reciclada, etcétera. Pero de manera que sistematicemos lo que vamos escribiendo y podemos incluso sacar fotos y colocar como anécdotas, ¿no? En práctica contemporánea. Bueno, el plan de la tutoría o el plan estratégico de la tutoría está acá. Sería lo siguiente. Aclavar las reglas en el juego y los requerimientos para obtener la licenciatura en actuación. Esto quiere decir que ustedes tienen que tener claro cuál es la competencia que está en el proyecto y en el perfil que ustedes van a agresar como actores. No son directores, no son dramaturgos, no son escenógrafos, no son maquillistas, no son técnicos de sonido, nada. Tienen que ubicarse en el plano de la competencia específica. ¿Cuál es la del actor en la construcción de un personaje? Aunque nos podríamos problematizar qué es la construcción del personaje porque estamos dentro de lo post-dramático y cercanos a la danza, al teatro y al teatro físico, ¿no? Pero independientemente tenemos que tocar ese punto. Como intérprete, como actores, encaran un rol dentro de una significación. Si cada participante debe aclarar qué se plantea e indagar desde el punto de vista del intérprete o del actor. Lear el perfil del proyecto y reglamentos normativos del contega. Material de delimitación del tema. O sea, estamos en este proceso delimitando el tema evaluando los proyectos que hicieron con Brenda, adecuándolos de manera que podamos arrancar de lleno con la parte práctica y que esta parte escrita vaya blindada de alguna manera, ¿no? Ese blindaje va a estar en la conciencia y en el rigor que cada uno de ustedes como tutorados tengan el momento de hacer esto. O sea, va a depender de ustedes. Yo los acompaño, tal, no sé qué, porque el ideo o el nombre del juego va a ser tanto tu reputación como investigador como el mío o como profesor de todos. O sea, necesitamos ser exitosos los dos. Para el proceso de delimitación del tema, ¿cómo delimito el tema? O sea, ya cada uno de ustedes me dijo cuál es el tema de interés, pero para delimitar le propongo tres pasos principales. Uno, identificar la línea de investigación a lo largo de la carrera desde la escuela de arte en escénica y otros proyectos personales. Trayectoria a partir del portafolio. Ese portafolio de diez imágenes, bueno, vamos a hacerlo, pero en función del tema que yo estoy investigando, que yo estoy proponiendo, la danza teatro, la atención, ¿no? El método. ¿Qué recursos puede traer para alimentar el proceso de la construcción del personaje? O sea, en la actuación uno, en la actuación dos, en la actuación tres, en la danza uno, en la danza dos, en la danza tres. Entonces, ¿qué método abordar? ¿Qué obra presenté? ¿Qué me sirvió a mí? Hice una escaleta inversa, hice un diario del actor, en dirección de actores, ¿qué descubrí allí? ¿Qué tengo que tener como actor para yo escenificar una obra? En nuevas tendencias, ¿cómo fue la instalación? ¿Cómo fue el performance? ¿Cómo construí ese proyecto? Entonces, bueno, que tengamos eso, eso lo hacemos en el portafolio y hacemos ese mapita para identificar la guía de investigación. Dos, identificar, eso sobre todo va con Genesis, que me dice, ponme tareas, bueno, aquí están las tareas, y se las he puesto hace rato, la primera fue el reglamento, y estas son tres tareas específicas, que se supone que hoy debería haber llegado Genesis cerrada, queda con esto ya resuelto. O sea, por lo menos espero que me envíen un mensajito de texto o un correo diciendo que me están entregando a él. Dos, identificar qué investigación con resultados teóricos he desarrollado. O sea, primero estamos viendo la parte práctica, ¿no? El método, la cosa. Y dentro de estos teóricos están, bueno, lo que te dije, el diario de la escaleta, si tengo un registro, ver qué elementos hay, también yo para conocer qué tienen ustedes allí. El diario del actor, cómo se planteó, cómo le he planteado, tengo registros en fotos, vamos a buscar esos registros. Porque vamos a estar trabajando con un diario del actor. Qué instrumento en nivel metodológico he empleado y cuál experiencia me ha brindado los mejores resultados. O sea, de todo eso que he hecho durante la carrera, cuál me ha servido y creo que me va a funcionar para este proyecto, este tema. Y tres, identificar en un mapa mental cuál es mi interés en función del actor, del intérprete, qué me gustaría indagar, saber, qué obra me gustaría representar, qué tipo de género, qué época, y establecer vínculos con el trabajo actual. De todas maneras, yo les tengo la propuesta de trabajar con María Arbelo y ahí está, y entonces, a ver qué analizar si les gusta o no les gusta. Igualito, es lo que les dije hoy a Irma Sanabria, que imagínense que ustedes van a hacer casting o que están queriendo entrar en la compañía de teatro, no sé, ¿no? ¿Ruso? ¿Ruso? En la neoyorquina. O sea, usted no puede llegar al director y decir, no, mire director, a mí me gustaría presentar esta obra de teatro. O sea, no, usted está trabajando en función de la obra que ese director está planteando, lo que plantea ese grupo de teatro y usted decide o no entrar y el otro ver si usted tiene las condiciones necesarias o no. Al compara. Sí, entonces, ahí está como que está en la obra, eso es evaluar si quieren o no quieren, ¿no? Igual, si me quedo con una sola, al fin, igualito, tener montaje abajo. Ok, claro, entonces, fin. A mí no es muy, que quede una sola o dos. Tiene dolor de cabeza. Cuatro, exacto. Indagar, indicar qué fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas implica trabajar con un grupo tan variado como los del actual quinto año de la Escuela de Artes de CERN. O sea, qué diferencia hay en trabajar con 17 o 5 personas y cuáles son mi fortaleza, mi oportunidad, mi hebreidad y mi amenaza. Se conoce como método FODA. O sea, por ejemplo, en tu trayecto, ¿cuáles fueron tus fortalezas? ¿no? ¿no? como ahorita, qué te hace sentir fuerte, qué es una oportunidad que se ha identificado que entonces es el método FODA. El internet sale por YouTube el FODA. Entonces, ver, ¿cuáles son tus fuerzas de trabajar con un grupo que no conoces? Porque estaríamos con los tres doctorados de Artes Escénicas y varios invitados de Artes Visuales, de Medios Audiovisuales, de los primeros años que se integran. O sea, que se van a integrar primer año de adaptación y primer semestre de danza. ¡Wow! Sí, ya había poned... Como ya era desconocido, ¿no? Sí, entonces es como yo, desde actriz o posible actriz, me siento para trabajar en grupo. O sea, el FODA de mi posición para trabajar en grupo. Exacto, yo creo que aquí va a ser como una auto-evolución para saber cuáles son tus fuertes y cuáles son tus débiles de manera que hacer cómo poder manejar el grupo. Esas son las tareas principales que tengo allí. En cuanto al proyecto, este, que ahora sí, sería la tutoría que tocaría hoy con las chicas que no vinieron. Y entonces vamos a aprovechar de grabarla para montarla en el YouTube en mi canal particular y que ustedes lo tengan allí. El trueno fue una de mis tumbas de María Arbel. Eso es que he hecho yo. He planteado, transcrito, cada uno de los poemas del libro que se llama Los Pueblas, que es la segunda parte del segundo libro. Los Profetas. Ese segundo libro se llama La Tierra Prometida, Los Profetas y Bólgota. Nosotros trabajaríamos con Los Profetas. Y Los Profetas tiene 20 poemas. Recuerda, Los López Están Lejos, La Comisión de la Medina en el Marte, por los 500 metros, etc. Se resumen en la historia de una niña de 7 a 8 años de edad que vive en un pueblo. Creo que es un participento posiblemente del topullo, posiblemente porque no he entrevistado a la escritora, pero eso es lo que podemos hacer. Pero no lo toca como tal el pueblo, no lo menciono. Pero se habla de una hacienda y ella empieza a ver a las personas que llaman Profetas del Pueblo. ¿Qué son esas personas? Aquellos personajes particulares que la arrancan de su cotidianidad y las hacen ver los locos, los mendigos, todas esas historias que ella va viendo. Entonces, me parece súper interesante. En ese sentido, estaríamos trabajando dos categorías estéticas. Los grotenticos y los siniestros a partir del front. Cosa que si no tienen que preocuparse por eso porque yo iba a estar ya guardando desde el punto de vista de director escena. Entonces, estaríamos trabajando eso. Y bueno, entonces mi proceso para generar eso es analizar textualmente cada uno de estos poemas, extraer personajes, extraer espacios, extraer temáticas, extraer posibles imágenes que vamos trabajando y lo vamos estructurando así. Personaje, Elemento, Acción, Lugar, Tiempo. Y lo vamos desarrollando a partir de ejercicios corporales que vamos a ir planteando dependiendo de cada uno de los métodos que ustedes van procesando. A la par, voy a trabajar una idea que sería llevar esa transcodificación del lenguaje poético al lenguaje escénico. Corporal. Sí, escénico corporal porque también vamos a incluir la palabra. La palabra. Pero muy poco. No, ahí vamos a ver cómo lo hacer. Ah, pensé que iba a hacer todo. Sí, aquí está mi apropiación de los pueblos a través de la plástica y entonces hay personas de la plástica que se integrarán aquí y hacerles un gráfico o eso. yo creo que eso es todo por este momento hasta que logran tener todas las otras tareas que ya son suficientes. ¿Y la alimentación del tema a la otra dosis que ya las tienen? Tal vez les podrían leer cómo va a ser el proyecto que yo les estoy planteando. Dice partimos la idea del colectivo como un lugar de encuentro o diálogo para centrarnos en la producción de tipo artístico mediante la creación de situaciones, atmósferas y experiencias dentro del campo estético-artístico para pensar la cotidianidad, el contexto desde la autoreflexión tomando como excusa el concepto de la literatura, poema, cuento, novela, en principio creada por otros, aquellos que admiramos y cuya obra mueve el choco de lenta, transcodificar ese lenguaje escrito de un lenguaje plástico, visual, corporal, escénico, audiovisual, sirviéndonos de las vías y nuevas tecnologías a la mano, problematizando al principio la noción de posmodernidad, nuevas tendencias, nuevas tecnologías, transmedia, multimedia y todo prefijo post, post dramático, post moderno, post, para entrar en el campo de lo híbrido, de fronteras traslúcidas o traslúcidas, indeterminadas, no enliables y la transgresión. Ok. Por otro lado, la noción de espacio escénico, espacio museado, espacio para el arte, para jugar con la naturaleza del espacio, público, privado, íntimo e incluso el llamado no lugar y el ciberespacio del arte, visual, escénico, y cuando digo escénico es danza y teatro, audiovisual, arte de video, videoarte, videointegrado, espectáculo, musical, todo eso. Y la transgresión es colectivo, pero esa es la idea como general, ¿no? Y sí, igual les envío todo esto, el libro que estamos trabajando, que propongo trabajar, el trono fue una de mis tumbas, el libro segundo, y de ese libro segundo, la segunda parte, los profetas. Y con eso tendríamos para armar el proyecto. Ah, ese perfecto. Bueno, entonces nada, nos despedimos, son ya que las seis y media de la tarde. Son las siete y diez. Bueno, entonces yo les voy a mandar a común a ustedes este video por YouTube, espero que se pongan al día y la reunión teórica va a ser el próximo miércoles a la misma hora y voy a comenzar a pasar los permisos para ver si comenzamos a ensayar a nivel práctico el martes. Los que estén aquí en la Ciudad de Mérida podemos bajar la cuesta sábado y domingo a las siete y media de la mañana. Otra cosa, igual así, porque tenemos un tiempo reducido, pues, este, si quisiera verlo en la semana. Vale, pero comencemos por resolver la carrera. Ok. Y por correo electrónico. Bueno, chao. Chao. Chao.